Este fin de semana tenemos cuatro estrenos en la cartelera local. El primero es Magic Mike. Estos strippers la hicieron mucho de emoción pues la película no tenía para cuando ser estrenada. En Estados Unidos vio la luz el verano pasado y en México supuestamente llegaba en noviembre, un mes frío en el que no se antoja mucho quitarse los pantalones en público, a menos claro de que seas desnudista. La cinta es dirigida por Steven Soderbergh y está basada ligeramente en las experiencias que tuvo Chaining Tatum antes de convertirse en actor y en el hombre vivo más sexy según People. Ofrece también la oportunidad de ver la versión musculosa de Matthew McConaughey, quien ha perdido casi la mitad de su peso en su más reciente proyecto. Aunque promete toda una taquiza de ojo para las mujeres, los caballeros tienen en Olivia Moon su premio de consolación. No, 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 no. Am I Magic Mike right now talking to you? I'm not my lifestyle. Do you believe what you're saying right now? Llega también un reino bajo la luna Y esta es una buena noticia para el cautivo público que admira las historias Y la estética peculiar del director Wes Anderson Nuevamente reúne un elenco de fantasía constituido por Edward Norton Harvey Keitel, Bruce Willis, Tilda Swinton y por supuesto Bill Murray su actor consentido La historia se ubica en la isla de New Pensance Donde un scout se escapa de la tropa para cumplir una cita amorosa Y el policía del pueblo junto con el scout líder Emprenden la búsqueda de los enamorados poniendo a media isla en la cuerda floja El 80% de la cocaína del mundo provenía de Pablo Escobar En otro canal tenemos el cartel de los sapos La historia que ya se tragaron un buen número de televidentes con la serie Tocaya Llega hoy a la pantalla grande con la garantía de que en el cine las balas, las explosiones y las traiciones se disfrutan más Martín González, quien es encarnado por el actor Manolo Cardona Se mete a traficar droga hasta que llega a formar parte del Cártel del Norte del Valle Agrupación que negocia cocaína a costa de la sangre propia y ajena Y todo por amor Pues el ambicioso Martín negocia hasta con el diablo con tal de conquistar al amor de su vida Interpretado por Juana Acosta Los patriotas incurables pueden alardear la presencia en pantalla del mexicano Juno Becker El último estreno de la semana es Fuego con Fuego Donde el galán Josh Duhamel tiene que entrarle a las patadas con Sansón al interpretar a un bombero que debe de enfrentar a un pesado criminal encarnado por Vincent de Onofrio Tras testificar en contra de él en los juzgados Pero no está solo, para nada Pues lo acompañan en la misión Bruce Willis y Rosario Dawson En Estados Unidos la clasificaron con una R por la violencia, el lenguaje y las escenas de sexo que tiene Nada que no pueda ser digerido mientras se degustan unas palomitas Con información de Eugenio Guzmán, elnorte.com